Corte informativo Notimex Lo más importante ante un escenario mundial complejo y de desaceleración de varias economías es que cada país cuide su entorno macroeconómico y su estabilidad financiera, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. El director de la Oficina Federal de Investigaciones, James Comey, fue acusado por el ex portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Miller, de velar las reglas sobre la divulgación de información previo a las elecciones en el caso de Hillary Clinton. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República aseguraron o bloquearon más de 3.500 millones de pesos dentro del sistema financiero a organizaciones criminales, en lo que va de la presente administración. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recibió el premio de Innovation Week Magazine 2016 en la categoría de Sector Público por la implementación del sistema de control de recetarios electrónicos. El gobierno de la Ciudad de México, a través del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, anunció que el boletaje para el Gran Premio de México 2016 se encuentra agotado y la seguridad garantizada para su realización. La Academia Sueca anunció que el músico estadounidense Bob Dylan aceptó recibir el Premio Nobel de Literatura 2016, otorgado por la institución al reconocer su creación de nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana. La banda estadounidense Guns N' Roses anunció que hará una segunda presentación en la Ciudad de México, la cual se llevará a cabo el 30 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Notimex. Comunicación global.